El subdirector de la Policía Nacional General, Nevis Luis Pérez y Sánchez, impartió hoy una charla sobre las iniciativas en torno al fortalecimiento de la entidad del orden, dirigida a los agentes del Comando Noreste. Como parte de la estrategia de reentrenamiento y educación continua al personal que está llevando a cabo la Dirección General de la Policía Nacional, que dirige el Mayor General General Ney Galdi Bautista Almonte, hoy estamos aquí para proveer orientación y direccionamiento al personal sobre diversas iniciativas que van a fortalecer el nacional policial. Sobre eso que nosotros vamos a hablar con nuestros policías. De acuerdo con el General, será a nivel nacional que se reforzará el patrullaje con mira a disminuir los hechos delictivos. En todo el país, las instrucciones del Director General de la Policía Nacional es que todos los directores asuman el compromiso que tenemos de garantizar la seguridad ciudadana. En ese sentido, todos están implementando una capacidad de aumento en la operatividad policial. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.